... Hola, muy buenas noches a todos. Desde el Museo del Palacio de Bellas Artes, les presentamos en conmemoración del 72 aniversario luctuoso de José Clemente Orozco a cargo de Julio César Merino Techea una breve semblanza del artista así como una breve descripción del mural Catarsis que se encuentra en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Julio César Merino es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctorante por la misma institución. Ha publicado en revistas como Mundo Equino, Relatos e Historias y Nexos. Colaborador en el coloquio sobre la exposición Redes de Vanguardia, Ahumauta y América en el Museo del Palacio de Bellas Artes como parte del proyecto y seminario Los Años 20 en México del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente colabora en el Seminario Espiral del Instituto de Investigaciones Bibliográficas sobre el estudio de publicaciones ilustradas del siglo XX. A continuación, Julio César. Hoy día nos vamos a presentar el 72 aniversario de Orozco de Clemente Orozco, un personaje no solo enigmático, sino asombroso en todo lo que conlleva su carrera, su proyecto de visión pictórica. Pero lo más importante, el legado que nos ha dejado a los mexicanos, no solo para pensar el muralismo, sino para pensar nuestro país, la pintura y varios temas que hoy abordaremos. José Clemente Orozco nace en Zapotlán el Grande, Jalisco, en 1883. Huérfano de padre, llega a la Ciudad de México para estudiar la ingeniería en agronomía y su pasión por el dibujo, su pasión por esta ciudad tan enigmática que es la Ciudad de México, lo lleva a tomar clases en la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes, en lo que es el Instituto de San Carlos, a estudiar en estas clases nocturnas que había y cuenta él mismo que ya no le tocó ver al grandioso Antonio Fabrés en acción, solo en algunas ocasiones que él tuvo la posibilidad de estar ahí y él apasiona el dibujo. Hay muchas anécdotas sobre la historia y la vida de José Clemente Orozco, principalmente su pasión por el grabado de posada, cuando caminaba por aquellas calles de la ciudad y veía cómo utilizaba esas grubias para dar ese grabado maravilloso que tanto lo impresionó, una ciudad que le toca ver en un proceso finicecular, pre-revolucionario y que obviamente también le tocará ver la revolución. José Clemente Orozco, antes de ser un muralista, fue un caricaturista, un acuarelista. Sus primeros trazos los encontramos en algunas revistas como Aguisote, periódicos más bien, como el Aguisote. Pero también lo vemos trabajar al lado en el proceso ya revolucionario con el famoso doctor Ad Gerardo Murillo, en revistas como Vanguardia, donde va a publicar satíricamente muchos de los procesos de la revolución. No solo lo hizo con Huerta, no solo lo hizo con Madero incluso, sino también con muchos personajes políticos. Esta caricatura tan fantástica que él manejó, ese trazo tan fino que tenía a la hora de usar el fenómeno de la caricatura como un elemento satírico. Es un muralista tardío, diferente a lo que tenemos con otros más. En 1922, José Vasconcelos lo invita a participar y a colaborar en el primer inicio del muralismo, que se da en el antiguo colegio de San Ildefonso y será encargado de la planta baja principal del patio y un piso más. Algunos avatares en ese proceso tan complejo que fue para el inicio de los muralistas, que le llevó a pintar algunas imágenes esotéricas, como bien lo marca Fausto Ramírez en sus textos, o el doctor Renato González Mello, donde aún sobreviven algunos de estos vestigios, de estos elementos como el mural de maternidad. murales que desaparecieron, no solamente por el mismo pintor, sino también por el ataque de esa sociedad que no entendía lo que se estaba desarrollando con el proceso de la posrevolución en manos de José Vasconcelos. Dice un gran crítico francés, Jean Cassoux, que en su libro La idea del arte moderno, que el hombre quedó fascinado por la máquina y en ese momento que la máquina lo fascinó, intentó cambiar el mundo. Y así vemos movimientos artísticos como el futurismo, como el constructivismo ruso, donde personajes o pintores como Malevich creían que el arte podía redimir al hombre y llevarlo a otro camino. Es muy interesante, por ejemplo, observar que en el caso de Orochi, cambian las formas. Primeramente, desde su caricatura, desde su gráfica, vemos crítica social muy fuerte a esta ciudad de México cambiante, que se transformaba de ser una ciudad moderna desde el inicio de Porfirio Díaz a el proceso posrevolucionario. Sus murales son una gran, 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 una gran comedia trágica. En San Ildefonso, por ejemplo, pintó la basura, la basura social, a los burgueses, a los sindicalistas y a una justicia ciega que se embriagaba. También, en el último piso de este mismo espacio, encontramos a esta revolución triste, trágica, como lo marca Luis Cardoza y Aragón, a estos campesinos que le dan la espalda al público, que huyen camino a la revolución y que nos recuerdan a novelas como las de Agustín Ñañez, nos recuerda ese den tenebroso que nos narró Juan Rulfo años después en Pedro Páramo y sus cuentos en El Llano en Llamas y nos cuenta la tragedia de un país. No son las alegorías de Rivera, no son las experimentaciones de Siqueiros, pero es un pintor que nos habla de esa tragedia tan dura que fue vivir la revolución. Es muy interesante que en este camino que vive el pintor Orozco que llega a los 40 años a ser muralista, en 1922 ya tenía 40 años, comienza a batallar y en el batallar por hacerse un lugar no como muralista solamente sino como pintor, viaja a los Estados Unidos y va a empezar ahí un gran periclo como muralista igualmente en distintos espacios, en San Francisco, en California y por supuesto en el colegio de Dartmouth donde pintará ese Quetzalcóatl terrible que será parte de esta vida. Este mural que tenemos aquí a mi espalda es una disonancia al que tengo frente a mí. Mientras Diego Rivera pintaba en 1934 uno de los bocetos que había planteado para Rockefeller Center y aunque aparezca Lenin y Marx hay un orden, hay una estabilidad. Y aquí, Orozco que viene de su experiencia de Dartmouth de estar en estos círculos délficos, en estos grupos esotéricos en los que comenzaban a reunirse los intelectuales estadounidenses encontrando estos elementos de la humanidad donde el ocultismo, donde las prácticas en busca de una nueva salvación humana nos permite ver cómo va a transformarse. Si bien en Dartmouth hace un gran ejercicio aquí nombre que obtendrá este mural Catarsis que no es un nombre que le dará a él es un nombre que obtiene a través de la pluma de Justino Fernández. A Orozco no le gustaba nombrar su pintura decía que si se nombraba la pintura inmediatamente se interpretaba y él prefería que sus trazos, que sus colores, que cada imagen que pusiera se interpretara solo y que el público se acercara a interpretarla. Catarsis o la guerra también fue otro nombre que le dio el mismo Justino tiene una curiosidad viene de esta experiencia en Dartmouth aún no tenemos estos grandes murales en Guadalajara esta es la parte media de estos procesos pictóricos y tenemos un mural como lo ha narrado muy bien el doctor Renato González Medio mudo sus críticos de arte claro Justino Jorge Cuesta Luis Cardoso Aragón hicieron un mutismo incluso actualmente hablar de este mural es pasarlo de filo pero sin mencionar la potente el concepto que nos tiene aquí conceptualmente vemos un caos es la lucha de la humanidad por eliminar este caos vemos principalmente una construcción en vertical donde vamos a asumirnos y a centrarnos en estas armas en estas armas de vamos en esta lucha entre el campesino el obrero contra el burgués que están en constante pugna mientras en la parte de abajo damas que representan esta vida burdelesca que existía en la ciudad se presenta pero también arriba tenemos algo más a las máquinas le refería hace rato con el concepto de Yankazú las máquinas para Orozco no eran el concepto de la modernidad al contrario era el progreso y el caos que avecinaba una sociedad en la que vivió durante un periodo de tiempo que fue en Nueva York vio este gran crecimiento urbano ocasionado por este arquitecto Robert Mosses que va a destruir una ciudad para abrir para crear otra nueva aquí es evidente este miedo a la máquina a esa caja fuerte que vemos de este lado donde vemos esta parte del tesoro del banco de la necesidad de explotación pero también en las partes superiores vemos a las masas a dos masas que nos representan esto que también Orozco decía las masas de la revolución aquellas que tanto criticó Martín Luis Guzmán en sus novelas o a Mariano Azuela en los de abajo que él ilustró evidentemente participaron en conjunto tanto el doctor Mariano Azuela como Orozco al ilustrar este emblemático libro estas masas sin control estas masas que aunque esto no es un preludio a los proyectos fascistas tanto en Italia como en Alemania y del totalitarismo de la URSS representan ese movimiento que a lo largo del tiempo generará un caos estas masas esas ensordecidas que van a seguir a estos líderes que también generan el caos lo interesante estas masas es que vemos estos rostros y vemos esos cuchillos estas navajas estos puñales que representan muy bien estos elementos catarsis es el caos en la parte de la suprema en la parte más arriba aparte de ver estos rostros vemos a estos hombres máquina estas máquinas que absorben al humano que lo embrutecen en un sentido trágico en un sentido de caos en un sentido de miedo incluso de elementos grotescos pero lo grotesco no es lo horrible lo tenebroso lo sucio sino lo grotesco representa una forma de ver la realidad de manera metafórica de manera en este caso a través de estos trazos para ver la potencia de lo que se vivía de lo que se que sigue siendo vigente en este en este hermoso mural y que también vemos esa llama que muchos autores como Jorge Alberto Manrique con el mismo Renato como Fausto han observado como una llama regenerativa y una llama que de alguna manera no solamente es regenerativa sino caótica se alcanzan a ver en estos colores naranjas rojos y en algunos ocres estas figuras de una alguna parte muy interesante de estructura que se va quemando caos es lo que podríamos decir no definir podríamos decir podríamos evocar pero también podemos ver todo un síntoma un simbolismo con lo que han comparado muchos especialistas con el expresionismo alemán si bien hay un cierto sondeo un pequeño resquicio entre las obras de Max Bergman estas mujeres grotescas que vemos en la zona de abajo o con Edward Monk y sus colores llamativos pero también vemos una necesidad de expresar algo algo que en ese momento en ese periodo en 1930 desde su regreso de Nueva York a México Orozco comienza a observar un México para el cual Orozco en ese momento no había visto transformar y que seguía en caos pese a que la revolución había tenido más de 15 años de haberse culminado si pensamos que terminó en 1921 hablar de este mural es hablar de todavía temas abundantes de una parte de un interludio que llevará a Orozco a experimentar otros temas que los llevará a Guadalajara los llevará a la biblioteca de Michoacán los llevará a otros lados donde va a pintar constantemente Jorge Alberto Manrique llama 5 mil metros de mural impresionante por supuesto Diego se lleva la mayoría y estar aquí en este espacio que desgraciadamente estos dos pilares ensombrecen su apreciación pero sin embargo nos permite observar como dialogan dos momentos el orden que nos plantea Rivera desde su pensar y el caos que siempre está presente en las obras de Orozco pero no un caos del fin sino del reinicio y de la constante reflexión histórica que le va a llevar a este personaje no como un contador de historias no como un ser que nombra acontecimientos sino como un importante filósofo como lo llamaba Justino pero también un poeta como lo llamaba Carlos Giragón desgraciadamente hace 72 años dejó inconclusos un par de murales en el Conservatorio Nacional Orozco no terminó de trabajar fue infatigable murió en la madrugada de un ataque al corazón que ensombreció no su carrera sino la engrandeció incluso podemos hablar de algo que es muy interesante que a diferencia de otros pintores que fueron muy vapuleados cuando el muralismo fue desdeñado por ser una pintura nacional una pintura del régimen Orozco no Orozco siempre brilló no por ser el gran muralista sino porque siempre y hasta hoy en día ver estos murales y ver este esta obra nos conlleva muchas reflexiones siempre muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas pues bueno con esto terminamos me gustaría agradecer a la invitación al Museo Palacio Bellas Artes por estar aquí por hablar un poco de esta obra de manera muy general aún es inagotable esta pieza y que bien o mal los invitamos a verla a conocerla en esta celebración que ha iniciado con 100 años del muralismo encabezado por Orozco y agradecer por supuesto quienes hacen posible esto aquí en el Museo del Palacio Bellas Artes y es un honor estar aquí muchísimas gracias Hola muy buenas noches pues agradecemos sus comentarios Verónica Herrera me llama la atención por qué la temática no haya sufrido censura el mural es una pregunta muy interesante para la y todos los grandes críticos y es parte de lo que no no se dialoga el silencio también tiene un significado si personajes como Cuesta como Luis Cardoso y Aragón y Justino al inicio no dan un viso sobre este mural es interesante que no haya sido censurado pensemos en 1934 en un país aún muy conservador un país que viene de una guerra que fue la guerra cristera que este espacio el emblema más importante del arte le haya dado cabida a este mural porque tenía un concepto básico era arte y el arte siempre va a ser bienvenido en este espacio ese es uno de los puntos creo yo desde mi hipótesis que no fue censurado porque es fuerte es agresivo es rudo y tiene temas que siguen siendo polémicos Elena Rangel ¿cómo fue su relación con Diego Rivera durante la realización del mural ya que Diego también hacía el suyo del otro lado del palacio? es una gran pregunta uno cree que claro por las cartas que durante el periodo de los 20 que rescató Luis Cardoso y Aragón y Jean Charlotte habla de esta forma en cómo visceralmente se expresaba de Rivera es decir le teníamos a Rencilla pero el trabajo de Renato González Melo en Máquina de Pintar nos revela un poco que había una relación cordial incluso que comían juntos que se platicaban que se veían aunque también hay las leyendas que cuentan que había una distensión entre los dos personajes es parte de la historia y de la epopeya que tiene el muralismo y creo sin duda que siempre observaron tanto Siqueiros como Rivera y como los demás que hacía uno el otro y lo interesante es que es diferente a pesar de ello y si hubo una relación ruda dura pesada pero cuando estuvieron aquí como cuenta este momento el doctor Renato hubo una cierta cordialidad y cuentan esa parte en este gran libro y no había esta rencilla tan amplia como la vemos claro que había una competencia competencia por parte de la prensa competencia por parte de los medios de comunicación que son factor para generar Mauricio Castilla buenas tardes muchas gracias Orozco escribió poesía no pero decía que la pintura era poesía decía la pintura es poesía y nada más porque a semejanza de los poemas son es una construcción conceptual y en esta construcción conceptual no se necesita explicar y él decía la pintura es una poesía porque no se necesita explicarse se necesita comprender desde las formas los colores la sintonía y la forma en cómo se congrega una pieza no necesito una explicación por eso es tanto poética y es un poema Gabriel García una pregunta Orozco tuvo algunos aprendices o alguien más le ayudaba a pintar los murales será pintor posterior Orozco hace algo muy curioso no escribió hizo varios comentarios hizo varios pequeños escritos sus cartas que son las que nos dan algunas luces y su autobiografía que desgraciadamente es muy parca no habla de ayudantes no habla de quienes le ayudaron siempre tuvo muy presente la ayuda de los trabajadores de los albañiles de los obreros que le ayudaron en distintos espacios principalmente en los piso cabañas en el palacio legislativo o en el colegio antiguo de San Ida Alfonso donde le ayudaron a esta parte Arturo Estrada es uno de ellos los menciona pero es el que más podemos decir que es pintor que seguirá un camino y los demás se borran ahí no sabemos más desgraciadamente pero si tuvo ayudantes pero el más les digo el más sobresaliente será Arturo Estrada de Eduardo Julián López ¿fue Orozco un nacionalista en el sentido en el que hoy lo entendemos? fue nacionalista en tanto amó su país no como hoy bajo el umbral del chauvinismo de esta pasión exacerbada él decía que quería ser un pintor americano y mostrar en esta pintura americana la potencia universal de una nación por ejemplo este mural que tengo a mi espalda tiene más conceptos universales si pensamos que es 34 y en 36 como buen nacionalista como un hombre que amó su país la pobreza los elementos menesterosos y las injusticias que existían en este México Radharani Harana ¿cuál fue la influencia del expresionismo alemán en la obra de Orozco? se ha debatido mucho esto incluso por el tema de los colores de la paleta de los rojos intensos y los ocres Renato nos cuenta un poco también en su investigación que él estuvo cercano del Art Circle de Nueva York donde se exponían los expresionistas y posiblemente vio a Groys a Beckman hay un poco de Goya por lo que decía le molestaba que le dijeran Goya que es otro de las líneas que el expresionismo va a seguir por supuesto que hay líneas una influencia siempre va a haber eso es muy interesante y vale la pena destacarlo todos los pintores como todos los escritores absorben algo de ese gran arte de esa forma de discusión y de alguna manera hay una constante una constante alimentación por parte del expresionismo entonces sí creo sí lo hay por supuesto no porque fuera un expresionista alemán y que fuera una copa de los alemanes pero sí lo hay aunque vale la pena decir que si nosotros hacemos una arqueología de su pintura desde San Ildefonso o desde las primeras acuarelas o dibujos y litografías vemos elementos que no solamente son del expresionismo sino también del arte finisecular simbolista que existió en ese periodo y del cual pues también abrevo Orozco Elena Rangel el maestro Jorge Martínez fue ayudante de José Clemente Orozco y fundó la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara comenta Elizabeth González Arias ¿cuántos murales pintó Orozco y cuál consideras el más sobresaliente? Es una pregunta porque ahora sí es una cuestión de gustos por supuesto el que más asombrado es la cúpula que hará en el Hospicio Cabañas aproximadamente será el más emblemático porque trae toda una conceptualización de este Prometeo que venía ya esta idea del Prometeo desde desde California y creo que es uno de los murales más emblemáticos sin embargo tenemos este que para mí también me parece muy importante que quizás es debatible pero sería y pues eso también a muchos críticos les gusta que está en el antiguo colegio en San Ida Alfonso es complicado ¿cuántos pintó 5.000 metros cuadrados de mural contando todos los espacios que él pintó porque no paró desde 1922 hasta 1910 murió no dejó de pintar muros nos saludan desde Chile y desde Rusia así como nuestros seguidores en México muchas gracias Julio y que tengan muy bonita noche todos hasta luego muchísimas gracias chau